Una fecha significativa para todos nosotros es la celebración del Día del Padre. Nos encontramos en el restaurante 1943 del Hipódromo de las Américas con el chef Roberto Olmedo. Él nos va a dar a conocer cuál es la oferta gastronómica que tendremos para esta magna celebración. Chef, muchas gracias por la entrevista. Paquito, un gusto tenerte nuevamente. Esta fecha es muy importante, Día del Padre. Tenemos una gama de platillos. Este día, el 19 de junio, va a ser Buffet a la Carta en el restaurante 1943. Esperamos contar con la presencia de todo el público en general para que deleiten toda la gama de alimentos que estamos proponiendo para esta fecha tan importante. Ahora, chef, tenemos aquí solamente una pequeña muestra. Ahora, si nos puede mencionar la amplia variedad de platillos que toda la familia, por supuesto, el papá y el homenajeado, van a poder degustar ese domingo. Claro, aquí es una pequeña porción de lo que se va a dar el 19 de junio, Día del Padre. Quisiera tener todos los platillos, pero bueno, es imposible, ¿no? Pero les comparto los más representativos para ese día. El oro verde, guacamole con chicharrón. Vamos a tener cortes de carne. Vamos a tener un área de pastas, ostras, almejas. Para los pequeños, vamos a tener hot dog, vamos a tener su caldillo especial para ellos. Vamos a tener una amplia gama de alimentos que no se lo pueden perder. Y por supuesto, para cerrar con broche de oro, los postres que son el sello de la casa del 1943. Sí, claro, algunos postres se van a hacer aquí en la casa, unos van a venir ya hechos, pero igual, esperándolos, esperando para que vengan ustedes a deleitar de toda la gama de alimentos en el hipódromo. Pues ahí está la invitación, amigos. 19 de junio, toda la familia reunida para celebrar a papá como él se lo merece aquí en el 1943 del Hipódromo de las Américas.